más malas que el sol y que vos carmen y deberito metieron picante en la mesa de mirtha carmen es hermosa y eso es divino gracias se me nota una ceja que se levanta más a ver que la crítica tanto fíjate jamás te critiqué no busques peleas con quien te peleaste ahora la última es carmen que me viene buscando pelea hace unos días pero en el fondo nos queremos si vos hubiese pedido que no venga yo y para mí es un placer venir con vos además para mí también yo sé que vos me querés tanto que me encantaría que me lo demuestre es tanto como la milanesa esta que me te amo te amo te amo mucho mucho tú gris están amigos ahora no no somos amigos no sé con enemigos no nos bancamos ninguno de los dos corta la bocha ninguna son todas malas más malas que el sol y que los dos bueno los dos juntos te imagina arruinamos el mundo o lo arreglamos o lo arreglamos como están hipócritas